Debo enfrentar la realidad Y así avanzar, y así mirar atrás De aquel temor, ya no hablar más Y así avanzar, y así mirar atrás Sin mirar atrás Esa verdad que nadie ve Es una verdad que vive dentro de ti Y sabes que nada es en vano Que lo vivido es crecer y aceptar Y así avanzar Sin mirar atrás Lo que guardé dentro de mí Emergerá como un rayo de luz Un infinito resplandor Que iluminará el camino a seguir Oh, no, oh Temas al destino Oh, no, oh Lo aprendido es lo vivido Que la luz de tu alma Brille en tu propio firmamento Y puedes alcanzar Y puedes alcanzar Sin mirar atrás Sin mirar atrás Te voy a enfrentar Te voy a enfrentar La realidad Y así avanzar Y así mirar atrás De aquel temor Ya no hablar más Y así avanzar Y así mirar atrás Sin mirar atrás Sin mirar atrás